Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Carrizo, soy el director de Marketing y Comunicación de Bahía Básquet. Y quiero darles la bienvenida a esto que llamamos Encuentro con Bahía. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad que estamos sumamente contentos por la convocatoria y por saber que a pesar que nuestra organización es una organización que practica básquet, hay gente y representantes, dirigentes, formadores, entrenadores de todos los deportes. Eso para nosotros, en nuestra perspectiva futura, es realmente algo muy importante. Encuentro con Bahía no es una simple charla o una charla aislada, como la que vamos a tener hoy, sino que lo que pretende ser es un encuentro que va a ser sostenible en el tiempo y donde la idea nuestra es contarles un poco qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y para quiénes. Y que también, de alguna manera, conformemos un nodo de interacción para poder comentar vivencias y transferir experiencias entre los dirigentes de los distintos deportes. Bueno, hoy nos va a acompañar en esta charla nuestro director deportivo, que es Martín Mackey. Algunos lo conocerán ya, otros no. Básicamente, o como dato destacable de su carrera, él es el exdirector deportivo de la Unión Argentina de Rugby y de los Pumas y ha trabajado recientemente como director deportivo en las categorías formativas del Club Universal Boys de Rosario. Hoy tenemos la suerte de contar con este gran profesional en Bahía Básquet que les va a contar precisamente que es un sistema educativo de alto rendimiento. Así que los dejo en compañía de Martín Mackey. Bueno, Chino, muchas gracias. Me voy a parar acá arriba, espero no tapar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos, gracias por haber venido. Como dijo el chino, mi nombre es Martín Mackey, yo soy rosarino, tengo 43 años. De profesión, soy profesor de educación física y casualmente hoy de los que les voy a hablar es de cómo es la construcción de un sistema educativo de alto rendimiento. Tal vez siempre ha sido llamativo que haya participado en este momento en mi tercer deporte y uno tal vez podría decir, bueno, ¿y este qué viene a enseñar a Bahía Básquet si nunca jugo al básquet? Por ahí les doy la mala o la buena noticia que tampoco nunca jugué al fútbol en divisiones inferiores, ha sido el deporte que hice toda mi vida de manera amateur y mucho menos he jugado al rugby. Pero la vida me ha llevado hacia cada uno de estos deportes, siempre pensando, ahora les voy a ir contando de qué se trata lo que hacemos, siempre vinculándome más hacia este pensamiento y creo que es lo que me ha abierto las puertas para poder desarrollarlo en los distintos deportes. ¿Cuáles son aquellas instituciones con las cuales estuve comprometido? En el primer club que trabajé fue en Duendes Rugby Club, que es un club de Rosario. No les conté algo previo de mi familia, que siempre me gusta tenerla presente en las charlas que doy que puedo, porque son los que me hacen el aguante para que yo haya podido desarrollar mi profesión. Mi mujer se llama Vanina, hace 21 años que me aguanta y gran parte de mi posibilidad profesional ha sido por lo que me ha acompañado, más allá de que no me acompañe a cada lugar a donde voy. Y tengo dos hijos, Santi que tiene 10 y Agustina que tienen 8. Yo disfruto mucho de mi profesión, mucho, me gusta mucho lo que hago, tengo amor por lo que hago, pero bueno, quizás los que más sufren eso, o eso creo, son ellos porque no están, o no estoy mucho en mi casa. De hecho me he pasado durante el tiempo que trabajé en la UAR casi 7 meses afuera de mi casa, no 7 meses seguidos, sino yendo y viniendo a distintos lugares. Pero empecé en este club. Este club es un club muy importante de la ciudad de Rosario, que ha logrado tener una trascendencia nacional muy importante, que le ha aportado, de hecho, muchos jugadores al seleccionado argentino, pero que durante toda la década del 90 no pudo ganar campeonatos. Y desde el año 2000 hasta la actualidad ha monopolizado el torneo regional, que es el torneo regional del litoral. Hemos tenido la fortuna y la posibilidad, basada en el trabajo, por supuesto, de haber ganado 4 torneos nacionales y 4 torneos del interior. Y en ese lugar es donde se empezó a construir este sistema, que cuando comparo cómo pensaba el sistema allá por el año 2001, cuando empecé, y cómo lo pienso hoy, en el año 2018, afortunadamente ha tenido mucho crecimiento. Pero ¿por qué pongo a Duendes? Y al resto... Duendes inicialmente es a donde yo empecé mi profesión, y a donde yo creía que el mejor era el que más sabía. Para mí eso era ser el mejor. Yo era una persona que recibía información, la acumulaba y la aplicaba en mi trabajo. Y eso durante 10 años de mi vida me dio mucho éxito. Los 10 años que estuve en Duendes hicieron que ganemos campeonatos, que la gente a nivel nacional empiece a hablar de este club, empiece a hablar de mi tarea como director deportivo. En aquel momento, inicialmente, mi tarea estaba desarrollada puntualmente, en la preparación física, que es lo que yo hacía. Pero los últimos 6 años empecé a trabajar y a pensar lo que era un sistema. Y hasta ese momento yo hacía eso. Yo quería ser el mejor. Para mí ser el mejor era estudiar, para mí ser el mejor era cada vez ser más detallista de lo que yo hacía, y aplicarlo con los jugadores. Hasta que en un momento, gracias a ese éxito, se podría decir, me convocó la Unión Argentina de Rugby para dirigir el plan nacional. Y ahí mi vida se convirtió por completo. Pasé de ser una persona que recibía información y la acumulaba para mí, y la aplicaba en mi deporte, pensando que eso me hacía exitoso y me hacía el mejor, a tener que empezar a pensar que ser el mejor era alguien que recibía información y la podía derramar al resto de las personas para la mejora del deporte. Y la transformación profesional para mí fue gigante. El hecho de aprender a compartir el conocimiento me hizo mucho más rico a mí que incluso a aquellas personas con las que compartí el conocimiento. Y eso es lo que permanentemente he tratado de llevar adelante a partir de ese cambio que a mí me generó trabajar en este lugar. Pero bueno, estuve vinculado a la Unión Argentina de Rugby entre el año 2010 y el año 2016. A partir del año 2016 me fui a trabajar como director de las divisiones inferiores del club atlético New Soul Boys. Y bueno, a partir de este año vine a trabajar a llevar adelante o a dirigir el proyecto de Pepe Sánchez. ¿Por qué están puestos los clubes que están abajo? Porque quienes me acompañan a este proyecto son Facu Tavares y Rodrigo Mondino quienes también, basados en esta idea, han hecho un crecimiento muy importante en el Jockey Club de Rosario, que es otro club muy importante en la Confederación Brasileira de Rugby, donde Facu fue a desarrollar el proyecto olímpico durante cuatro años y por supuesto en la Unión de Rugby de Rosario. ¿Qué es lo que vimos a lo largo del tiempo en el que nos ha tocado evaluar y analizar cómo son las organizaciones en las cuales estamos involucrados y aquellas que nos toca ir a visitar? Y nosotros nombramos que hay dos tipos de organizaciones. Las que son organizaciones espontáneas, que nosotros las consideramos o las tratamos de evaluar como organizaciones primitivas, o bien aquellas organizaciones a las que nosotros llamamos de alto rendimiento y que nos parecen organizaciones más evolucionadas. Por supuesto que utilizamos ciertos indicadores para poder darnos cuenta cuáles son las que nosotros consideramos primitivas, cuáles son las que nosotros consideramos más evolucionadas y cómo podemos trabajar sobre aquellas organizaciones primitivas para llevarlas a una organización que tenga un mayor rendimiento. ¿Cuáles son las características de las organizaciones primitivas? Esta básicamente es la principal en la que nosotros vemos. Cuando nosotros vamos a algún lugar y observamos o nos llama alguien para tener una charla de café o una reunión, esta es alguna de las características que tienen. Son de disposición natural a actuar. O sea, se juntan un grupo de personas, crean una dirigencia, una comisión directiva, son votados por los socios, o bien un grupo de entrenadores que entrena un equipo de una división de rugby, de básquet o de cualquier lado. Esa organización es espontánea, tiene mucho deseo de poder trabajar, tiene mucha voluntad de poder hacerlo, pero habitualmente se mueven con estas conductas. Son conductas personalistas, tienen actitudes impulsivas, están ligadas a las emociones, las decisiones que toman y las acciones no están alineadas a ningún plan. O sea, no hay un plan detrás de eso. Es gente que se junta y que desarrolla su tarea como creen que tienen que hacerla. ¿Qué es lo que nosotros vemos habitualmente en esas organizaciones? Primero, que siempre predomina el modelo económico. Entonces, esa puede ser una excusa para hacer, como también puede ser una excusa para no hacer. ¿Y qué quiere decir que se mueven bajo modelos económicos? Cuando una organización tiene dinero, generalmente lo que hace es esto. Hace obras, hace el gimnasio, hace el vestuario, modifica el piso de la cancha, pone nuevos tableros, cambia los arcos, compra semillas. Por supuesto que eso está bien, eso es sumamente importante. Se necesitan, digamos, las instituciones que puedan hacer eso y necesitan de eso, pero habitualmente no tienen un contenido por detrás de eso. Y cuando uno evalúa en una actitud personalista, tal vez de desarrollar eso, la búsqueda está en decir este gimnasio lo hizo este. Y trasciende a lo largo de los años por qué ese gimnasio lo hizo tal o cual persona. Pero en el crecimiento institucional de la organización hay bastante poco detrás de eso. Hay solamente una infraestructura. Obviamente, que vuelvo a repetir, es muy bueno que tengan infraestructuras y a todos nosotros nos gusta trabajar en aquellos lugares que tienen una mejor infraestructura. Pero hay algunos que no les sucede dentro de esa posibilidad tener dinero. Y cuando no tienen dinero, habitualmente entra o la desidia o un poco la pereza de poder hacer, o tal vez la incapacidad o la discapacidad de poder realizar algo, o realizar un plan, o realizar acciones, porque como no tenemos dinero, no podemos hacer nada. Entonces transcurrimos en el tiempo tratando de ver qué es lo que podemos hacer para juntar algo de dinero y solucionar un problema momentáneo. O bien, si tenemos un presupuesto determinado, decir, bueno, no podemos competir contra los otros clubes porque tienen un presupuesto mayor al nuestro. Sin embargo, fundamentalmente lo que hay que tratar de pensar, que ahora lo vamos a ver, más allá de la construcción de obras, o más allá de no tener un presupuesto importante, lo más necesario que tienen las organizaciones es la construcción de un plan. Si podemos construir un plan que pueda salirse de las conductas personalistas, probablemente las instituciones permanentemente puedan crecer y puedan tener un desarrollo sostenido a lo largo de los años, más allá de la infraestructura. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede con su personal? O lo cierto es que yo vengo de un deporte, que es el rugby, donde mayormente lo que se ve en todas las instituciones es el voluntariado. En el fútbol de divisiones inferiores hay más gente que es rentada por hacer esa actividad y en el básquet también ahí predomina el voluntariado entre la formación de los chicos, con lo cual cuando me refiero al personal o a la persona no lo hago en referencia a aquellas personas que trabajan cobrando dinero, porque también los clubes en el amateurismo se mueven a partir de voluntades. Entonces, sea porque son profesionales que reciben dinero o sea porque se mueven bajo conductas voluntarias, una de las conductas que se manifiesta permanentemente es que cada vez que aparece algo o que se quiere desarrollar algo, esas personas que están desde siempre trabajando o que se desea algún cambio, se cierran por alguna razón. No voy a hacer largo todos los motivos por los cuales también hemos evaluado cuál es la razón por la cual se cierran, pero sí voy a expresar lo que habitualmente sucede. Este, ¿qué me va a enseñar? Yo hace 20 años que hago esto y ahora me vienen a decir esto. Les digo que el mundo evoluciona, digamos, y las prácticas y las técnicas y los métodos también van evolucionando y los sistemas van creciendo. Pero habitualmente la mayoría de nosotros como conducta reactiva menospreciamos que podamos seguir creciendo y no nos damos cuenta de que en realidad lo único que nos hace parte y lo único que nos une y lo que de verdad nos permite poder crecer es que podamos tener la actitud de tratar de salir cada vez más de nuestra ignorancia. Cuando yo empecé a tomar la conducta de darme cuenta y de tratar de contagiar que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos uno empieza a abrir su cabeza con la posibilidad de poder aprender. Mientras uno crea que con la edad que tiene o por el recorrido que tuvo no puede aprender más nada es difícil que pueda ser parte de un sistema y de una organización que quiera crecer. Entonces, esta es una conducta muy común que sucede en los clubes que cada vez que hay una propuesta la gente se cierra para que no suceda. Y por otro, hay algo que es aún más destructivo. Si yo le hago una pregunta obviamente que a veces es difícil en esto cuando uno monopoliza la charla encontrar una respuesta pero si yo le hiciese una pregunta de ¿cuántos clubes creen que hay dentro de un mismo club? Loca la pregunta, ¿no? ¿Cuántos clubes piensan que hay dentro de un mismo club? Depende de las disciplinas. Buena respuesta. ¿Qué otra? Bueno, ¿saben cuántos clubes hay dentro de un mismo club? Obviamente que con las disciplinas puede ser no debería ser, pero puede ser. Hay tantos clubes como entrenadores haya. Si hay 15 divisiones, hay 15 clubes. Si hay 20 divisiones, hay 20 clubes. Si hay 100 divisiones, hay 100 clubes. Porque cada entrenador hace de su división su propio club. Entonces cuando un chico pasa de una categoría a otra también pasa a un nuevo club. Por supuesto que respeta el mismo color de la camiseta institucional, afortunadamente. Pero se va a otro club. Entonces lo que el entrenador este año premiaba, el del año siguiente lo castiga. El entrenador al que le gusta y es fanático de un sistema ofensivo, al del año siguiente es fanático de un sistema defensivo, el que permite el error como parte del progreso, castiga el error y ese no juega más. Y así van saltando de club a club todos los años. Uno podría decir entonces, pará, la diversidad está mal. No, la diversidad no está mal. La diversidad está bien porque es lo que a nosotros nos permite crecer, nos permite evolucionar, nos permite ser mejores. Aprendo de distintas voces, de distintos conocimientos. Eso es fantástico, la diversidad está buena. Siempre y cuando esté organizado. Y que sea funcional al plan pedagógico de la institución. No tal vez al capricho de un entrenador o a su interés. Porque que todos los años a vos te cambien eso, en vez de permitir que los chicos evolucionen, todos los años los chicos retroceden. Ahora, ¿podemos crear una diversidad? Sí, por supuesto. Pero la tenemos que organizar. Tenemos que ver cómo está organizada. Tiene que ser propia del proceso pedagógico que la institución quiera llevar adelante. No de lo que yo pienso porque hace 20 años que hago lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante eso? Otra cosa. Lo que yo sé, no se lo doy a nadie. Un amigo una vez me dijo, también parece la charla TED que di el otro día, pero lo saco de eso, ¿no? Un amigo me dijo, si vos querés profundizar sobre un tema, buscá a quien escribió el libro sobre ese tema. Porque se va a ocupar de que vos aprendas. Y cuando te vayas de esa reunión, su principal deseo va a ser el de tener la seguridad de que vos aprendiste. Pero si querés hablar y profundizar con quien leyó el libro, es probable que no te diga ni a dónde lo compró. Porque quiere ser el único que se queda con ese contenido. Entonces, no se lo da a nadie, no lo comparte con nadie del club. Y si lo quiere compartir con vos, es porque tiene buena onda. Pero si no tiene buena onda con vos, te aseguro que no te dice nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cierran su contenido. Lo guardan para ellos. Porque eso nos da un poder enorme, pero es un poder absolutamente mezquino. Y las instituciones dan vuelta alrededor de eso. Dan vuelta siempre alrededor de las mezquindades que tiene la dirigencia, que tienen los entrenadores. Bueno, no quiero ampliarlo, a padre, a quinesiólogo, preparador físico, etcétera, etcétera. Donde cada uno trabaja aplicando lo que quiere hacer, no lo que la organización necesita. Entonces, empieza una teoría, que no voy a ser muy extensa, pero es la teoría del superhéroe. Yo quiero destacarme por sobre los demás porque quiero ser el entrenador de primera división. O tal vez si la organización no funciona bien y quiera buscar a alguien para que nos salve. Entonces lo traemos a Superman. Pero si Superman no funciona, no da resultado, le arrancamos la capa, patada y a la hoguera. Y buscamos a Batman. Entonces traemos a Batman de nuevo. Pero Batman tampoco nos dio resultado. Entonces se va. Y de golpe trajimos, no sé, a la Mujer Maravilla. Y la Mujer Maravilla tiene resultados. Entonces, espectacular. La Mujer Maravilla se queda y funciona y está buenísimo. Y la organización crece mientras está la Mujer Maravilla. Pero viene una organización o una institución con una billetera mucho más gorda que la nuestra y se lleva a la Mujer Maravilla. Y otra vez quedamos todos mirando y decimos ¿y ahora qué hacemos? Empezamos de nuevo. Dimos, hay que ir a buscar un nuevo superhéroe para que nos dé la posibilidad de otra vez obtener éxito. Pero eso lo hacemos porque es mucho más fácil encontrar un responsable que desarrollar una organización que sea sostenible en el tiempo. Entonces siempre es más fácil encontrar un responsable. Y lo que buscamos entre la mezquindad que generamos quienes trabajamos en las instituciones más la necesidad de obtener ciertos resultados siempre damos vuelta sobre esa misma conducta. Pueden analizarlo en nuestro país, si quieren, en nuestra economía, en nuestras empresas, en los clubes o a donde cada uno de ustedes pueda pensar en lo que hace. ¿Cuáles son para nosotros las organizaciones evolucionadas? Yo hace mucho tiempo que me gusta leer qué es aprender. Cómo se aprende. Qué es lo que sucede para aprender. ¿Por qué hay personas que aprenden y otras que aprenden menos? Por supuesto que hay una sensibilidad genética, que es lo que uno podría llamar talento, en base a tener más facilidades para aprender tal o cual cosa. Algunos tienen mayor sensibilidad motriz, otros tienen mayor sensibilidad hacia los colores, por lo tanto si se dedican a la pintura van a tener más éxito, o tienen mayor sensibilidad hacia los sonidos, entonces pueden dedicarse a la música. Pero independientemente de esa capacidad o esa sensibilidad que tiene nuestro cerebro hacia alguna conducta, lo que sucede es algo que dice esta persona, a quien le sugiero que la lean. Tiene varios libros escritos y es muy interesante en cómo está el pensamiento, digamos, y cómo ha hecho el análisis de la evolución del ser humano. Y dice una cosa que es muy importante, dice la evolución trascendente del ser humano no se dio por el desarrollo individual de la especie, sino por su integración colaborativa, flexible y en función a creencias que aún no existían. Entonces, ¿nos podrá salvar un superhéroe durante un tiempo determinado? ¿Por qué el ser humano logró conquistar el mundo? Porque empezaron a juntarse, porque desarrollaron un lenguaje único, el cual todos pudieron entenderse, a través de eso pudieron expresar su pensamiento y a través de eso apareció alguien que pensó que a lo mejor podíamos llegar a la luna. O que a lo mejor se podía descubrir una vacuna contra algo que estaba matando un montón de personas. Como lo pudo pensar, como lo pudo expresar y como se encontró con otros que también creyeron y también pensaban en eso, lograron que el mundo pueda ir evolucionando. Lo mismo pasa en nuestras organizaciones. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos y valoramos para poder ser parte de una organización sistémica? O en lo que nosotros creemos que es un sistema educativo. Hay dos voluntades que son claves. La voluntad de aprender, que es el EN. ¿Cuánta voluntad yo tengo de querer aprender? Si nosotros llegamos a una organización y dicen nada, yo no quiero aprender más nada. Listo, ya empezamos con lo que nosotros llamamos mentalidad de crecimiento, que ahora vamos a ver qué es. Es decir, estamos en una organización limitada para eso. Vamos a tener que remar mucho para lograr que esta persona entienda de que es más lo que ignora que lo que sabe. Con lo cual, lo primero que pensamos es cuáles son los comportamientos individuales. Hacia esa primera voluntad, que es la voluntad de querer aprender. Y la segunda voluntad, sumamente importante, es la voluntad de compartir. Pero no es compartir cualquier cosa, sino de cómo vamos trabajando para ver qué es lo que tenemos que compartir. Entonces, esto empieza a definir quiénes somos y por qué somos lo que somos, qué es lo que nosotros llamamos, qué es la cultura de una organización. ¿Cómo funciona? ¿Por qué hay organizaciones que funcionan tan bien y hay otras que no? ¿Por qué hay sociedades que crecen permanentemente y hay otras que no? Bueno, obviamente nuestra cultura es esto, ¿no? La cultura la definimos como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una sociedad. Por más que nosotros tengamos una cultura nacional, cada una de las organizaciones o de las empresas o de los clubes tienen distintos procesos por los que pasan. Dentro de esas cuatro paredes en las que habitan una determinada cantidad de personas hay cosas que no están permitidas que si cruzo esa puerta en otro ámbito están permitidas. Entonces, eso es cómo se va construyendo la sociedad en la cual nosotros nos toca involucrarnos en el trabajo. Y esta es la que observamos primero que nada. La voluntad de aprender y la voluntad de querer compartir. ¿Cuál creemos nosotros? O siempre que uno tiene que tener una referencia en algo, yo siempre digo y hoy lo hablábamos con los chicos, hay que tener sueños muy, muy grandes. Hay que tener sueños lo más alto que uno pueda. Porque a partir de eso, el día a día te permite comprometerte con ese sueño. Si vos no tenés ningún sueño, el camino da igual. Si vos tenés un sueño o algo que vos quieras llegar, el compromiso de todos los días de querer aprender y de querer compartir, compartir te va a permitir ir cada vez más arriba en el logro de eso que vos quieras. Para nosotros, esta es la organización deportiva a la cual consideramos, no lo consideramos nosotros, lo consideran los números, lo consideran el ser el segundo ingreso económico más importante de su país. Y este señor, que ustedes obviamente, el que no está en rugby, no lo conoce, yo, la UAR, en realidad tuvo la oportunidad de contratarlo como asesor y fue una de las personas que a mí verdaderamente me provocó un cambio, no solo a mí, a muchos de los que trabajamos, nos provocó un cambio muy importante. Y siempre manifestaba una cosa, decía, una organización es exitosa cuando trasciende a las personas. Si yo tachara este nombre y les pregunto a ustedes quién es, la mayoría no sabría quién es. Y si yo les preguntara a quien no está en rugby quién es este, 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 ¿ustedes los conocerían? No. Pero si les pregunto si conocen a los All Blacks, ¿qué me dirían? Que sí, seguramente. Y la reconocen como una organización de éxito. No saben, en realidad la mayoría de ustedes no sabría que durante 24 años no salieron campeones del mundo, que a partir de un cambio cultural que desarrollaron dentro de lo que es ser un All Blacks, lograron la posibilidad de ganar un campeonato del mundo del año 2011, de repetirlo en el 2015, y más allá de tener un 73% de efectividad en los logros deportivos, pasaron a un 86% de efectividad en los logros deportivos. Hoy prácticamente monopolizan este deporte, como lo ha hecho el Barcelona en algún momento, no lo quise poner acá, pero es otro símbolo importante de lo que es una organización que trasciende y crece en el tiempo. ¿Qué necesitamos para que una institución se convierta en un sistema educativo de alto rendimiento? Tres cuestiones. Casualmente, perdón, ¿qué necesitamos para que una institución se convierta en un sistema educativo de alto rendimiento? Principalmente organización. La organización es la base de todo. Si no tenemos organización, es muy difícil crecer. Si no podemos organizarnos, difícilmente podamos crecer. Predominan esas conductas personalistas de las que hablamos antes. Por otro lado, tener buenos docentes. Tener personas que estén dispuestas a aprender y que estén dispuestas a compartir. Y por otro lado, crear un contexto suficiente para que los alumnos, en nuestro caso, los jugadores, tengan el mejor contexto para poder aprender a aprender. Eso es lo que necesitamos dentro de un sistema y dentro de una organización o dentro de una institución para poder evolucionar. ¿Por qué venimos nosotros a Bahía, digamos? En realidad, por todo esto es por lo que a nosotros nos traen a Bahía Básquet y donde hemos trazado cuatro puntos sobre los que vamos a trabajar. El primero, desarrollar un sistema educativo de alto rendimiento que sea un activo de la institución. Es un activo de Bahía Básquet. No es un activo mío, no es un activo de Facundo, no es un activo de Cepo, ni siquiera es un activo de Pepe. Es un activo de Bahía Básquet. Ahora vamos, no en esta charla, pero en la próxima en la cual los comprometemos a que vengan, vamos a empezar a hablar de cómo construir un activo institucional. Cómo se hace, qué es lo que vamos proponiéndole a los entrenadores. Por supuesto, yo, ni yo, ni Facu, ni Rodri, podríamos enseñarle a Cepo absolutamente nada de básquet. Nosotros nos aprovechamos de lo que él nos brinda y en qué, cómo nosotros tratamos de trabajar con él, de crearle su biblioteca para que todos esos libros que cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza no esté desorganizado, sino que esté ordenado y que a partir de eso lo pueda expresar mejor. Nosotros de básquet, sinceramente, no sabemos nada. Pero yo estuve 20 años en el rugby y yo no podría entrenar la M14 de mi club. No podría. Yo no soy entrenador. No me gusta ser entrenador. Lo que me gusta es facilitarle las condiciones a los chicos y facilitarle las condiciones a los entrenadores para que sean mejores docentes. Eso es lo que hago, lo que hacemos nosotros. Entonces, si a mí me dan la M15 de mi club, yo estoy seguro que la M15 no va a funcionar. La M15, digo, porque así se llama en el rugby y es lo que más incorporado tengo. Pero yo no podría hacer que la M15 juegue bien si soy el entrenador. Pero estoy seguro que si trabajo sobre el entrenador y sobre el contexto de los jugadores, vamos a lograr que esa M15 a fin de año sea mucho mejor. Entonces, inicialmente, en nuestra primera etapa vinimos a hacer eso. La segunda etapa de esto va a ser inspirar a más instituciones para que quieran hacerlo. Es difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer. El tercero es atraer talento a toda aquella persona que esté dispuesta a poder crear algo que se acerque. Que se acerque. Y nosotros poder decirle esto está bueno, esto lo podríamos desarrollar juntos o esto lo podés desarrollar vos por tu cuenta. Pero queremos no solamente a personas que estén vinculadas al deporte, que puedan acercarse a que podamos construir algo bueno, sino personas que estén incluso absolutamente por fuera de un sistema deportivo. Y el tercer punto es ser una usina de conocimiento que genere un aporte a la sociedad. Esas son las cuatro etapas que hemos venido a desarrollar acá. Ojalá tardemos mucho tiempo, así nos quedamos y Pepe nos sostiene por más tiempo. Pero ojalá esto se mantenga durante mucho tiempo y lo podamos realmente construir y que más allá de lo que Pepe ha creado en infraestructura, que realmente Bahía Blanca sea un lugar a donde la gente diga en esa ciudad se está trabajando bien. Lo que se está haciendo es algo por el deporte y tal vez a lo mejor podría trasladarse a las empresas, a los colegios, etc. Realmente estamos generando algo inicialmente en esta sociedad y en esta ciudad que nos permita por lo menos evolucionar un poco más. Aquellas que están muy evolucionadas o aquellas que están menos evolucionadas poder generar un aporte que le dé riqueza también a esta ciudad. Etapa uno y es de la única que voy a hablar hoy. Desarrollar un sistema educativo de alto rendimiento que sea un activo institucional de Bahía Basket. Si uno dice un sistema educativo de alto rendimiento pensaría que el alto rendimiento está referido exclusivamente a los deportistas profesionales o no. Cuando uno piensa en el alto rendimiento dice la primera de Olimpo o Jaguares o la primera de River o la primera de Newell o los Pumas eso no es alto rendimiento eso es elite. El alto rendimiento es un hábito el alto rendimiento es un hábito que puede aprenderse desde que uno nace cómo hidratarse bien cómo nutrirse bien cómo dormir la cantidad de horas que uno necesita cuál es el porcentaje de masa muscular que yo debería tener por cada kilo de hueso para el deporte que practico o para ser gerente de una empresa cuánto es el porcentaje de tejido graso que debería tener cómo tengo que entrenarme cómo tengo que aprender eso es alto rendimiento no tiene nada que ver con ser profesional yo puedo ser profesional y no tener ningún hábito de alto rendimiento y puedo tener 11 años y tener hábitos de alto rendimiento lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es que cada vez tengamos más hábitos de alto rendimiento y ojalá tengamos deportistas de elite con muchos hábitos de alto rendimiento para que cada vez ganen más dinero entonces el alto rendimiento hace referencia al mayor rendimiento individual y colectivo que una organización puede alcanzar estando a la altura del medio en el que se desempeña para alcanzar los objetivos propuestos yo puedo tener duendes una institución un amateur ningún jugador cobra ningún entrenador cobra pero es una organización de alto rendimiento porque para jugar en el torneo del litoral o para jugar en el nacional de clubes tiene un nivel casi de excelencia pero compite a la altura del lugar en el que le toca competir es una organización de alto rendimiento los pumas es una organización de alto rendimiento pero compite en la elite duendes es de alto rendimiento pero compite en el lugar que le toca entonces el alto rendimiento es algo de lo que tenemos que separar cuando hablamos de alto rendimiento no estamos hablando de la elite ni del profesionalismo estamos hablando de un hábito y el hábito es algo que se puede educar por otro lado preguntarse qué es un sistema un sistema para nosotros es una organización que fomenta y respeta su cultura su forma de ser su manera de entrenar entre paréntesis enseñar ahora vamos a ver qué es que asocia ideas fundamenta contenidos y los abre a debate orienta los métodos de cada una de las áreas que lo integran hacia la misión visión valores y objetivos establecidos recopila datos los analiza y evalúa para medir evoluciones sacar conclusiones y establecer estrategias esto es un tema que también lo vamos a desarrollar este es uno de los grandes déficit que tienen las organizaciones primitivas puede ser que tenga datos pero están guardados en la computadora de alguien ese alguien cierra la computadora se va y no deja sin nada las organizaciones no están habituadas y no quiero hablar puntualmente de este país pero es un país que tiene poca cantidad de datos cuando uno va a un país donde tiene una enorme cantidad de datos tiene muchas más posibilidades de salirse de cuestiones subjetivas y entrar realmente en cuestiones objetivas en los clubes deportivos pasa lo mismo hay muy pocos datos incluso cuando se toman datos con voluntades está puesto el nombre coma apellido está puesto el nombre en mayúscula el apellido en minúscula entonces para encontrar los datos de un chico hay que navegar por todos lados sin tener la posibilidad de realmente estar hablando de quien estamos hablando por otro lado ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿y qué intervenimos? nosotros intervenimos en un ecosistema deportivo ¿qué es un ecosistema? esto es para que cada uno de ustedes trate de visualizar el deporte ¿no? que a veces se piensa bueno el deporte es los chicos el entrenador la cancha la pelota y hasta ahí lo pensamos miren todo esto entrenadores preparadores físicos áreas ¿no? médicos kinesiólogos nutricionistas psicología captación logística seguridad análisis de video prensa utilería y dirigencia esas son áreas piensen la cantidad de personas que hay detrás de cada una de esas áreas y piensen si en las organizaciones que están tenemos un método unificado para entrenar un método unificado para prepararnos físicamente un método unificado para rehabilitar a nuestros jugadores un método unificado para crear conciencia educativa nutricional o dentro de cada una de esas áreas está el profe de una división determinada que entrena como quien lo capacitó a él el de la otra como quien lo capacitó a él el entrenador que entrena a los chicos según si lo entrenó Lofreda o lo entrenó el huevo urcade entonces le gusta pasarse la pelota o patearla y generar presión o lo que sea o en el básquet no sé si te entrena Popovich o cualquier otro entonces si cada uno de nosotros pensamos que todas estas son áreas y este es un ecosistema a donde convivimos y que en esta convivencia cada uno de nosotros hace lo que a cada uno de nosotros se nos ocurre y pensamos que es lo mejor porque eso es lo que sabemos nosotros alguien debería pensar pero para eso está bueno para vos pero para la organización está bueno o no podemos unificar un lenguaje podemos empezar a hablar de lo mismo podemos cuando nos comunicamos en algo que no sé yerba quiere decir yerba o que mate quiere decir mate o que ganar el abajo o que lo que sea en cuestiones de fútbol o de básquet tener una palabra que para todos defina lo mismo estando desde los chiquitos que tienen ocho años hasta primera división establecer un lenguaje único institucional entonces nosotros intervenimos sobre este ecosistema porque este ecosistema en definitiva afecta de manera positiva o negativa pero siempre de manera directa en los jugadores y lo único lo único que a la organización deportiva tiene que importarle si es un sistema educativo es que sus deportistas aprendan eso es el fin que tiene el lugar en el que cada uno de nosotros formamos parte de un sistema en el cual hay deportistas eso es lo que tenemos que lograr que aprendan ahora tenemos que empezar a pensar que es todo lo que podemos hacer para que esos chicos aprendan pero esto es un ecosistema es un ecosistema moderno hay ecosistemas de todo tipo pero dentro de las organizaciones ese es el ecosistema que nos define y que es lo que tenemos que pensar y trabajar que para funcionar bien en un sistema debemos darnos cuenta que formamos parte de algo más amplio que nosotros mismos no somos nosotros en el lugar donde estamos el ombligo del mundo o el ombligo de esa organización y a partir de nosotros esa organización crece y funciona este es el tema en el que vamos tal vez a hablar la próxima reunión pero es como nosotros establecemos o como nosotros buscamos extraer de Pepe extraer de Cepo extraer de Martín Luis extraer de los preparadores físicos de los quinesiólogos de los médicos el mayor conocimiento que tengan para transformarlo en un activo que sea en la institución y estos son los cuatro marcos sobre los que trabajamos para lograr eso el marco actitudinal el marco conceptual el marco metodológico y el marco metacognitivo y a partir de eso empezamos a construir un activo que es institucional y si viene alguien nuevo otra vez ¿cómo vamos a hacer para mejorar el marco actitudinal en base a esa persona nueva que viene o alguien que ya sea de la institución pero quiere sumarse al grupo de entrenadores o de cualquier área ¿cómo enriquece el marco conceptual? ¿cómo enriquece el marco metodológico y cómo el metacognitivo y empezamos a discutir sobre cosas concretas con un lenguaje propio no según lo que a cada uno le parece sino cómo estudiamos lo que cada uno dice ver si eso existe cómo lo podemos fundamentar cómo lo podemos dejar expresado en un documento activo o vivo que permanentemente pueda seguir enriqueciéndose pero no voy no es esta la idea de la charla sino de mostrarles cómo intervenimos nosotros en lo que hacemos ¿cuáles son las claves de una organización sistémica? primero saber a dónde vamos cuáles son las acciones y los objetivos esto es algo que lo tienen que saber todos los que trabajamos en la organización y qué es lo que creamos y lo que exigimos poder crear en un lugar donde vamos inicialmente es un plan estratégico por supuesto que dentro de un plan estratégico está el presupuesto entonces decir en base al presupuesto que vos tenés ¿por dónde se nos está filtrando el dinero? ¿a dónde estamos poniendo más plata? estamos poniendo más plata en este lugar y a lo mejor no es el lugar donde hay que poner más dinero hay que poner más dinero en otro lugar pero para eso tenemos que saber a dónde queremos ir por el próximo tiempo entonces hay que desarrollar ese plan estratégico que también podemos hablar de eso en alguna otra charla que quieran para ver cómo nosotros lo creamos y lo desarrollamos por otro lado dentro de ese plan estratégico se establece una misión la misión es el motivo por el cual cada uno de los miembros de una organización se levantan cada mañana para poder ir a trabajar ¿cuál es el motivo por el que vamos? bueno nosotros en Bahía Basket vamos por esto mediante nuestro sistema educativo de alto rendimiento formar jugadores entrenadores y staff profesional para la elite del básquet y competir para alcanzar el mayor éxito posible dentro de nuestra misión está no solamente buscar poder exportar jugadores sino que dentro de nuestra posibilidad o de nuestro deseo también estaría que Cepo pueda ser el entrenador del seleccionado argentino o que Cepo pueda entrenar en Europa o que Cepo pueda entrenar en la NBA lo mismo para Martín Luis lo mismo para nuestros preparadores físicos lo mismo para quien trabaja en administración y finanzas nosotros tenemos que permitir que aquellas personas que están con nosotros primero enriquezcan el plan de carrera del resto de las personas que están pero tenemos que sentir orgullo de que esas cada una de esas personas que están se vayan a trabajar a otro lado y representen a nuestra institución porque en nuestra institución se formaron ojalá Bahía Basket pueda tener a futuro 20 entrenadores en la liga nacional 20 entrenadores en TNA ojalá podamos tener personas que se forman con nosotros que son de otro deporte pero que empiezan a pensar como nosotros tratamos de pensar el deporte y que lo puedan aplicar en otros lugares entonces esa es nuestra misión ¿qué es nuestra visión? es como queremos que nos vean las otras organizaciones las otras personas etcétera como una organización reconocida valorada por su sistema educativo de alto rendimiento para el desarrollo de jugadores entrenadores y staff profesional esa es la manera a través de la cual nosotros queremos que el resto de las organizaciones puedan vernos y encuentren en nosotros que esto se puede hacer y como dice Cepo ¿y por qué acá no? ¿por qué acá no? si tenemos un tronco tenemos un cerebro dos brazos y dos piernas igual que tiene Estados Unidos Inglaterra, Francia o los que quieren ¿por qué nosotros no? ¿cuáles son nuestros valores? humildad respeto y solidaridad responsabilidad social económica compromiso con la formación integral del jugador calidad en la gestión profesional compromiso con el fair play vocación por aprender siendo receptivos a nuevas ideas vocación por trabajar en red y conectar personas y organizaciones que agreguen valor nosotros no trabajamos en nuestros valores simplemente para que estén pegados en una pared permanentemente fomentamos esto con las personas con las cuales trabajamos y a su vez esto es lo que tiene que representar el equipo cuando juega si el equipo no representa esto algo estamos haciendo mal si el equipo obviamente cuando me refiero al equipo es a todos no solamente a los que pican la pelota y la invocan en el aro por otro lado nuestros objetivos son establecer un modelo de organización interna que facilite las tareas operativas y la comunicación interna ser un referente nacional e internacional en la aplicación de un sistema educativo de alto rendimiento establecer métodos para contar con todos los datos necesarios para que nos permitan obtener información relevante fomentar la práctica del básquetbol y la educación integral del deportista gestionar e impulsar el básquetbol social y otras acciones relacionadas con la responsabilidad social brindar un evento deportivo y social de calidad para nuestros públicos desarrollar una gestión integral de la organización que sea innovadora apoyada en nuestros valores y que se inserte con un modelo para replicar por otras organizaciones deportivas y hacer accesible nuestro conocimiento sobre eso es sobre lo que empezamos a trabajar y sobre lo que vamos a ir trabajando durante todas las etapas que mostramos anteriormente por otro lado para seguir pensando y hablando de lo que es la organización es fundamental tener un organigrama esto que tal vez acá hay personas que trabajan en una empresa en las empresas existe en los deportes es muy difícil encontrarlo si uno va a un club y le dicen mostrame cómo es tu organigrama a veces ni hay pero a esto voy hay organizaciones que son primitivas dependen del impulso de una persona o del dinero que tenga no hay organización es él y el resto lo sigue ahí también podemos definir los equipos de alto rendimiento de mediano rendimiento y de bajo rendimiento pero esto es nuestro organigrama por otro lado cada una de las personas que trabajan con nosotros ha recibido esto que es una descripción de lo que nosotros queremos que realice entonces nosotros llamamos descripción de puestos y perfil de competencia del plan Bahía Basket a quien se refiere para que vean lo tiene Pepe incluso cuál es el nombre y apellido la dependencia jerárquica depende del directorio cuál es su misión cuáles son sus responsabilidades cuáles son los resultados que estamos esperando lo mismo en este caso CEPO que recibió todo lo que nosotros queremos que desarrolle como entrenador independientemente de ganar o perder porque si nosotros hacemos y llevamos bien adelante una organización tenemos más probabilidades de poder ganar pero no quiere decir que vamos a ganar entonces si nosotros vamos a evaluar siempre al entrenador por el resultado que tiene quiere decir que como nosotros estamos interviniendo en esa organización los que nos tenemos que ir somos nosotros porque esto está claro y estas son las tareas que tienen que hacer ellos y nosotros cómo generamos el contexto para que eso suceda si creemos en el plan estratégico y creemos en los perfiles y en las tareas que cada una de las personas tienen que hacer la organización debería crecer crear espacios de video análisis donde se puede obviamente hacerlo con los entrenadores hacerlo de manera virtual etcétera o en una web o en una plataforma generamos espacios conversacionales y de reflexión estos espacios conversacionales son grupales a donde nosotros obviamente vamos dirigiendo sobre qué cuestiones queremos que hablen los chicos pero que rompan con eso de yo me paro acá arriba soy el docente enseño te obligo a lo que vos tenés que hacer y vos reproducí lo que yo te digo nosotros tratamos de romper con eso o sea ese es un mecanismo que en la vida adulta fracasa si a mí viene alguien y me dice a partir de mañana vos tenés que hacer lo que yo te digo yo seguro que no lo hago no pasa como en la docencia primaria o en la escuela secundaria donde se para alguien y dice todo lo que tiene que decir y el resto somos receptores son deportistas muy inteligentes saben entienden pero hay que ayudarlos a que puedan entender una cosa es mirar el partido y otra cosa es realmente analizarlo el partido qué es lo que está pasando cuando no la tienen y por otro lado también la exploración y detección algo que hace cada chico de manera introspectiva poder verse poder analizarse poder descubrirse poder ver cómo puede trabajar eso y cómo nosotros le vamos generando las posibilidades para que pueda ser por último y con esto terminamos por supuesto que Bahía en este momento va más que básquet todavía no tampoco hemos definido cuál va a ser su nombre paraguas pero queremos trascender más allá de lo que es el básquet trabajar con otros deportes colaborar en la creación de sistemas educativos en las instituciones que nos permita crecer y transformarnos no solamente en un lugar donde tiene una infraestructura extraordinaria y un equipo sino que queremos tener un sistema educativo como si fuese Harvard no solamente queremos tener el mejor edificio en Latinoamérica sino que lo que queremos es tener un contenido que nos permita enriquecernos por supuesto en cuanto a conocimientos a nosotros para poder hacer accesible eso que vamos generando permanentemente al resto de los deportes al resto de los entrenadores al resto de los deportistas y que verdaderamente el estándar del deporte latinoamericano pueda crecer por último bueno este es el slide final que dice bueno que somos un sistema educativo de alto rendimiento eso es lo que queremos lo que queremos hacer con este proyecto así que bueno les agradezco mucho por haber estado y creo que hay preguntas gracias vamos a un seguido Martín que parece bien para preguntas que quieran hacer Adrián y Martín se van a manejar con este micrófono así lo que tenemos que levanten la mano así podemos si se va en el micrófono al que quiera regresar de una consulta Martín a ver si podemos ser bien que quiera preguntarle algo sé que a veces no hay muchas preguntas en esto pero si yo me dojo ahora y digo bueno ¿con quién vamos a tomar un café? aparecen un montón de preguntas y cosas así que háganlo es lo que les dije antes de hacer con los chicos uno le da la posibilidad de hablar y nadie habla con lo cual tal vez la pregunta que pueda tener uno nos ayuda a poder enriquecernos a todos y creo que este espacio que estamos tratando de crear casualmente tiene que tener eso digamos poco a poco vamos a intentar ir modificando esto y poder crear mesas de debate etcétera para que podamos trabajar sobre estas cuestiones así que bueno que se anime pregunte y si yo no la sé no la sé y me ayudan a hacer mejor Buenas tardes una consulta ¿cómo trabajás con el ego de los entrenadores cuando llevas una propuesta de trabajo? porque debe ser alguno como empezar a convictarlo o a seducirlo no lo elijo no voy si no tienen la voluntad de querer aprender y de querer compartir no voy yo elijo donde quiero trabajar si voy a un lugar y estamos dispuestos a trascender y a que la organización crezca soy parte si no no entonces si yo la preguntaría la pregunta que haría en realidad es que cuando a vos te contrata una dirigencia ¿con qué objetivo te contrata? es decir si me van a contratar para desarrollar una organización es porque estamos dispuestos a que esa organización evolucione entonces a partir de eso si acepto y estamos de acuerdo habrá decisiones a tomar y bueno a veces no son las que a todo el mundo le gusta si no es decir bueno contrata otro y sigan con lo que están haciendo y yo me acomodo dentro de eso para tener 10 años de laburo pero no es lo que lo que yo sé hacer entonces cuando yo voy a una organización por supuesto sentarme con quienes dirigen y decir ¿qué vamos a hacer? o sea vamos a trabajar bueno obviamente ¿te acordás? eso que estaba ahí con los circulitos de los en y los entre decir bueno ¿quiénes son los en? bueno los en son estos bueno si querés hacemos una charla antes y vemos a qué están dispuestos y después elijo hola bueno en toda la charla te damos diferentes herramientas como para trabajar con los chicos educarlos formarlos y demás pero vos estás dentro de una organización profesional donde los chicos están casi a disposición tuya y permanentemente a disposición de la organización ¿cómo adaptás eso a un club de barrio barra social que los chicos van lunes, martes, invierno y además tiene piano, inglés, italiano facebook, twitter, etcétera y no tenés al chico permanentemente en contacto con vos para trabajarlo y para para conseguir un resultado que se vea por lo menos en el transcurso de uno o dos años bueno hay que analizar cada contexto claramente ¿no? pero Newell tiene el contexto del que vos estás marcando digamos los chicos entrenan cuatro horas y después van al colegio o van a piano o viven en un lugar de suma indigencia o con muchas dificultades con lo cual también hay que ir individualizando a cada una de esas personas esto trata de no ser industrial sino ser artesanal en lo que trabajamos nosotros en Newell teníamos 347 chicos y en la UAR eran cinco centros de alto rendimiento Tucumán, Córdoba, Buenos Aires Mendoza y Rosario y donde obviamente existen también distintas realidades eso sucede permanentemente imagino que tal vez tu pregunta estaba más asociada tal vez a aquellos chicos que practican un deporte sin la intención de ser deportistas profesionales como cada lugar donde uno trabaja decir bueno que de todo esto por donde empezamos con que pequeños pasos podemos empezar a mejorar digamos hoy somos esto que es lo primero sobre lo que podemos cambiar una sola cosa una si cambiamos una en cada uno hicimos 347 cosas mejor una cual es pudimos ir avanzando sobre eso vamos por otra pudimos ir avanzando sobre eso vamos por otra es imposible obviamente lo que vos decís concuerdo esto es un sistema en el cual trabajamos en un lugar donde los chicos quieren ser profesionales con lo cual están más tal vez más latentes a cada una de las cosas que nosotros podemos proponer pero lo que nosotros planteamos en eso es un sistema educativo entonces en base a eso si llegamos a un lugar le vamos a enseñar historia, matemática, lengua, geografía o empezamos por una sola entonces en base a eso hay que elegir también vengo de un club que es Duendes hace bastante tiempo y ahí no son profesionales nadie va a vivir de esto entonces por darte un ejemplo en aquel momento cuando empezamos decir bueno ¿con qué nos encontramos? nos encontramos en el rugby en el rugby perfecto jugadores de primera división o de divisiones inferiores tercer tiempo pati, choripán, cerveza buenísimo eso es el sistema no, ese no es el sistema es un mal sistema educativo pero ¿quilme ser nuestro sponsor? bueno, vamos a hacer a los visitantes nosotros tomemos agua eduquémonos mejor entonces pensar sobre cuáles son las que podemos intervenir y a partir de eso poder ir dando acciones no sé si contesté tu pregunta pero eso es lo que hacemos tengo una pregunta según tu experiencia o tus conocimientos ¿depende la edad de los entrenadores o pensás que un entrenador de cierta edad puede adaptarse a este tipo de sistema y a bueno a todo esto si tiene algo que ver a la edad o considerás que puede ser para todos no, no tiene que ver con el deseo de querer hacerlo porque vuelvo a decirte lo que uno tiene que tratar de romper es que por tu edad decir bueno si vos conocés mucho y sabés mucho de lo que vos haces ayudanos a todos a ser mejor no te lo quedes para vos después vamos a ver cómo trabajamos en esos marcos lo que uno tiene que tratar de romper es decir yo soy el que más es del club listo vos sos el que más es del club ayudanos a todos nosotros tomamos sobre lo tuyo entonces eso depende del deseo que cada uno tenga de colaborar con la organización en la que trabaja o de hacer te acordás lo que vimos antes de meter tu cerebro en una caja si vos querés meter tu cerebro en una caja lo podés hacer a los 2 años a los 8 a los 14 o a los 50 o a los 70 por supuesto que hay algunas cuestiones que tiene el sistema que pueden generar más dificultad según la edad que para otros si queremos trabajar sobre cuestiones tecnológicas en la edición de video con un software nuevo etcétera tal vez a la gente más grande se le hace más difícil que a los más jóvenes pero yo puedo detectar que vos tenés el deseo de poder compartir tu conocimiento de querer abrirte a aprender y eso se lo delegamos a otros que te puede ayudar y de eso se trata para poder crecer entonces no lo veo como una cuestión de edad sino como una cuestión de lo que marcamos antes de esas dos voluntades la voluntad de querer aprender y la voluntad de querer compartir después de la edad me he encontrado con todo me he encontrado con jóvenes como era yo yo mientras trabajaba en Duendes nadie me tocaba ni con un palo yo me fui a estudiar a Estados Unidos me fui a estudiar a Irlanda me fui a estudiar a Chile me fui a estudiar a España lo que yo buscaba es tener una actualización permanente en los métodos a mí no me tocaba a nadie si nos sentábamos a discutir sobre entrenamiento estoy seguro que el método más actualizado del mundo lo tenía yo tenía dinero tenía la posibilidad de irme a cualquier lado y sabía perfectamente inglés con lo cual me daba acceso a lo que yo quisiese pero digamos en aquel momento bueno yo crecí profesionalmente bajo esa característica pero en un momento dije yo no puedo llegar a la Unión Argentina de Rugby y cerrar mi conocimiento para mí lo que nosotros tenemos que lograr es que el deporte crezca bueno a partir de eso no importa yo en ese momento tenía 30 y pico de años con lo cual podía ser un cerrado con 35 y hoy ser un tipo más abierto con 45 entonces para mí no depende de la edad sino de esas voluntades que te marqué antes ¿Cómo se respetan las individualidades de cada uno de los chicos? ¿Cómo se respeta cada tiempo? cada chico tiene un tiempo diferente para cumplir esos objetivos para que no se fruten en ese proceso y te hago una pregunta más ¿Cómo se trabaja dentro de este sistema con la inclusión que se hace mucho en los clubes con capacidad de crédito? ¿Cómo se hace? respetándolo porque digamos hoy el deporte a partir de la imagen se detecta todo todo entonces casualmente esta semana tuvimos charlas con los chicos y decimos bueno ¿qué del momento ofensivo? ¿qué del momento defensivo vos te comprometés en base a todo esto que estamos planteando a mejorar? ¿en qué te comprometés? yo me comprometo a mejorar ¿Hola? 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 ¿Qué te comprometés? a mejorar del momento ofensivo y a mejorar del momento defensivo obviamente generarte todos los recursos posibles para que eso suceda y en las imágenes vamos trabajando con vos pero cuál es la dificultad que estás teniendo y el motivo por el cual no lo podés lograr y cómo podés seguir poder seguir trabajando nosotros sí tenemos claro que el conocimiento declarativo que es cómo vos sabés lo que deberías hacer para poder mejorar el conocimiento declarativo cómo vos podés expresar lo que vos tenés que mejorar ayuda mucho en el conocimiento procedimental entonces en base a eso cómo te podemos bajar material para que estudies sea de lo motriz o de cualquier cosa o de una cuestión de técnica individual o una cuestión del juego puntualmente entonces a partir de eso cómo vamos trabajando con vos plantearte un tiempo decir en cuánto tiempo te comprometés la mayoría de los chicos dijeron yo esto lo voy a intentar mejorar en las próximas tres semanas bueno ahora estamos transitando el proceso de cada uno de esos chicos con que tenemos una persona a cargo de cada uno de los dos chicos a ver cómo transitamos ese tiempo en tres semanas nos sentamos de nuevo y vemos cuál es la evolución y así sucesivamente por supuesto que nosotros estamos en un lugar donde se rinde examen entonces también por un lado nosotros no somos una organización sin fines de lucro perdón si somos una organización sin fines de lucro pero no somos una ONG nosotros necesitamos que los sponsors nos apoyen en base a lo que nosotros desarrollamos al resultado que tenemos con lo cual hay que ver si esa evolución que vos tuviste permite en base al nivel que exige la competencia en la que estamos permite que vos puedas seguir si no te hemos enriquecido y tendrás la posibilidad de jugar en otro lugar con mayores herramientas en ese lugar en el que vos compitas y por otro lado nosotros trabajamos en discapacidad pero no junto con los chicos que hacen competencia nosotros en Newell si teníamos chicos con síndrome o un chico en realidad con síndrome de Down que quería hacerlo y trabajaba con nuestros entrenadores entonces obviamente que no ese chico no puede entrenar en el deporte que nosotros practicamos por la demanda que tiene pero si eso sucediese nosotros vamos a encontrar el lugar para que se pueda hacer y de hecho yo creo que una de las principales alegrías que nos ha generado es todo lo que se despertó en ese chico en su familia y todo por haberle dado un lugar por haberlo ayudado y obviamente le encontrábamos un lugar que sea simple desde ayudarnos con ordenar el gimnasio antes de que los jugadores lleguen pero bueno ya tenía un motivo para cumplir la misión que era la que nosotros nos habíamos propuesto así que siempre en algún lugar del sistema esa posibilidad está y si no trabajar en desarrollar un sistema educativo para esos chicos ¿cómo haces en un club donde las dirigentes trabajan a lo mejor no están preparados para generar esta organización ¿cómo clasificás o quién sería la persona indicada para clasificar porque en este caso tenés que recurrir con recursos a la contemplación una persona preparada? ¿en ningún club los dirigentes son de distintas preparaciones o de distintos campos que Nico juega durante el tiempo que Nico está jugando son dirigentes después se van pero ¿cómo haces para dirigir o formar o clasificar a los dirigentes sin tener una persona u otra persona? Sí, clarísimo primero tratando de pensar cuál es el rol dirigencial uno de los principales para mí vuelvo a decir lo que yo digo es para mí podemos entrar en otro debate si quieren pero para mí uno de los principales de déficit que tienen las dirigencias es gestionar las dirigencias auditan un plan estratégico no gestionan la gestión es profesional si vos vas a una organización donde la dirigencia quiere gestionar el plan estratégico no voy y cuando yo escucho un presidente que dice fui presidente y a partir de ahora voy a estar las 24 horas en el club yo no voy a ese club porque él tiene que trabajar de otra cosa porque en realidad es dirigente no es ni director metodológico ni director técnico ni director deportivo ni entrenador ni preparador físico es dirigente o sea lo que hay que decir es ¿cuál es el plan estratégico de la institución? vamos a tratar de armarlo auditá ese plan estratégico y a partir de eso contratá si es que tenés dinero a un grupo de personas profesionales para que gestionen ese plan estratégico puedan hacer una evaluación de ese plan estratégico aporten sugerencias a la comisión directiva y a partir de eso la comisión directiva tome decisiones a mí me pasó en la unión argentina de rugby digamos en la unión argentina de rugby el presidente es de una ciudad el vocal los vocales son de otra ciudad el secretario es de otra ciudad y se hacen reuniones en esas reuniones yo iba con las dificultades yo y quienes dirigíamos el plan obviamente yo a mí me tocaba ser el director general de todo eso pero vos decís a partir de eso vos decís bueno estas son las dificultades que tenemos estas son las tres posibles soluciones decime sobre cuál abordo si la decisión es esta yo vuelo para atrás con toda la parte operativa y ejecuto lo que haya decidido la comisión directiva vuelvo a repetirte yo creo que dentro de las primitivas están cuando la dirigencia gestiona en lugar de auditar bueno Martín si te parece vamos cerrando este encuentro de hoy queremos agradecer realmente a los amigos de Rodimán que es una esposa estratégica de la Baja Baja por cedernos este moderno auditorio y los invitamos al próximo encuentro este encuentro como ahí que vamos a celebrar como bien dijo Martín este es el primero de muchos encuentros que esperamos tener en la concurrencia que hemos tenido hoy así que muchísimas gracias a todos por haber estado gracias gracias